Comenzamos con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Un gusto recibirlo en un momento tan especial para los bichaderenses como es la nominación de la Casa de la Cultura como Centro Cultural Nacional. Sí, una alegría muy grande estar aquí, dándole a este Centro Cultural, a esta Casa de la Cultura, el reconocimiento que merece, es un reconocimiento a escala del país entero, es colocar, al darle este carácter de Centro Cultural Nacional, esta Casa de la Cultura, en una red que abarca centros similares de todo el país y que estrecha los vínculos con el Ministerio de Educación y Cultura para cooperar, para hacer circular propuestas artísticas, propuestas culturales, actividades de distinto tipo, es una manera de estrechar lazos y sobre todo de hacernos socios, hacernos socios para hacer cosas juntos en beneficio de la población de bichaderos. Usted decía en su discurso que siempre hay un análisis, ¿no?, bueno, del Centro, en este caso la Casa de la Cultura, y bueno, la encontraron en condiciones. No, encontramos este edificio precioso, que fue muy lindo desde el día que lo hicieron, pero que además está muy bien mantenido, muy bien conservado, que tiene muchísimas posibilidades, porque acá se pueden hacer desde espectáculos, hasta exposiciones, hasta, bueno, trabajo de investigación bibliográfica, con las máquinas que ahora se están instalando, 10 computadoras de última generación a disposición de la gente para hacer toda clase de usos que tienen que ver con lo educativo, con lo cultural, y bueno, y todo eso significa, de nuevo, asociarnos para aprovechar esta capacidad instalada maravillosa que hay aquí y sacarle todo el jugo que podamos. Exactamente. Bueno, más allá de lo cultural, ¿volvería MEC con lo del servicio anteriormente, clases de alfabetización digitales y todo eso? Bueno, acá se está asegurando la conectividad, Antel está aportando equipos nuevos, y eso crea las condiciones, el área social de Antel queda involucrada, y eso crea las condiciones para muchas propuestas y muchas nuevas, cosas que no se hicieron antes, que son las más lindas de la sala. Entonces, en este momento, entonces, no habría una persona destinada a eso. Esto es, acá hay tres patas. Está la Casa de la Cultura, está el Ministerio de Educación, en particular el área, la Dirección Nacional de Cultura, y luego está Antel, que es la que se ocupa más de esa parte de cosas. Antel tiene una gerencia social, que se dedica especialmente a eso, que es la que aportó las máquinas, de hecho hay aquí presentes representantes de esa gerencia, que es la gente para hablar, para llevar adelante esa parte de la actividad.